La provincia de Duarte se apresta para celebrar el día del natalicio de Juan Pablo Duarte aquí en San Francisco de Macorís. Como podemos ver, aquí tenemos una serie de preparativos que se está haciendo en la ciudad. Vamos a escuchar al general de los bomberos, el doctor Luis Elías Esmudo, a ver qué nos dice a propósito. El doctor Luis Elías Esmudo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? El día de hoy tenemos la visita del general con el comandante del segundo batallón del ejército dominicano en Santiago de los Caballeros, que es el que va a dirigir todo lo que es el desfile y a solicitar el permiso de dirigir al presidente de la república para que le permita iniciar el desfile. Tenemos oficiales de alto rango, oficiales superiores, oficiales subalternos de la armada dominicana, del ejército de la república dominicana, de la fuerza aérea de la república dominicana, de la policía nacional y de la marina de guerra de la república dominicana. Van a participar todos en pelotones y en brigadas, desfilando el domingo, en un nuevo natalicio de Juan Pablo Duarte. Y a la vez van a participar todas las escuelas y colegios de la provincia de Duarte, con todos sus municipios y distintos municipales. El desfile comenzará a las 10 de la mañana y tendrá su inicio en la calle Benvenido Fuerte Duarte con 27 y terminará en la 27 de febrero con Vigini, pero los militares seguirán desfilando hasta la fortaleza Duarte donde tomarán todos sus vehículos. Otro grupo lo tomará en la calle Duarte y otro ingeniero con más nombre. Un detalle que podemos observar es que por fin en San Francisco de Macorís, solamente cuando viene el presidente de la república, vemos que se trata la calle, se pinta, se arregla todo, pero solamente en el área donde se supone que va a estar el presidente de la república. Las otras áreas de San Francisco de Macorís, sin embargo, siguen deterioradas. Yo soy Héctor Jason y esto es SFM Ciudad del Haya.